Adrián, desde el Ministerio de Seguridad, apareció en el nuevo litrino oficial, los policías van a poder usar su arma cuando estén en peligro y tal vez no dar la voz de alto. Y no dar la voz de alto y cuando, algo que llama más la atención todavía es, no solo no dar la voz de alto, sino que cuando se viene de cometer un delito grave, en ese caso el policía puede disparar, el delincuente está en huida y el policía puede disparar. Como el caso Chocobar. Sí, algo parecido al caso de Chocobar. Hace ruido, hace ruido. A ver, Patricia Bullrich, no te diría que siempre está mal, ahora vamos a ver ejemplos. Patricia Bullrich viene obviamente de hacer una buena organización en materia de seguridad. Esto lo tenía firmado de antes, pero evidentemente aprovechó para convertirlo en una resolución después del éxito político que significó organizar bien el G20. Así que el momento hay que tenerlo en cuenta, por más que ya estuviese escrito de antes. Primer punto a tener en cuenta. Segundo punto objetivo a tener en cuenta, hay una situación objetiva de inseguridad. Todos los días hay asaltos, todos los días delincuentes que se escapan, que no los ubican. Tercero, yo te doy datos objetivos. Sí, sí, son datos. Son datos. Tercero, esto es una resolución del Ministerio de Seguridad. Es una resolución que es en la práctica un reglamento para el uso de armas de los policías. Es como los policías de la federal van a poder utilizar las armas. No quiere decir que esto los jueces lo vayan a aceptar. Sin duda que esto se va a judicializar con algunos casos concretos. Cuando aparezca, por ejemplo, un delincuente herido, lo van a judicializar. Y entonces van a ser los jueces los que reinterpreten o interpreten si este reglamento se ajusta o no al código penal. A ver, hablan de fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad son Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal y PSA. Esto es para fuerzas federales. No involucra a la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro, no para la provincia de Buenos Aires. Y policía de la ciudad. Obviamente, solo para fuerzas federales. Después se irán adhiriendo a las provincias o dictarán sus propios reglamentos. Lo que te quiero decir es que no es una ley. Al no ser una ley o no estar en el código penal, los jueces van a decir si esto es constitucional o no, si viola el código penal o no. Ahí vamos a entrar en un juego donde muchos jueces con ideas, algunos más garantistas y otros menos garantistas, lo van a reinterpretar. Cuando un policía delinque, ¿a qué apunta justamente lo que dictó Platice Bullrich? Cuando un policía no delinque, cuando un policía utiliza un arma en legítima defensa o en cumplimiento del deber, la utilización del arma está autorizada porque él tiene una función que implica utilizar un arma. Está ejerciendo un deber. Cuando el juez tiene que ver si el policía actuó o no con exceso, uno de los puntos que tiene que analizar es justamente si está en cumplimiento del deber el policía. Esto, este reglamento, lo que busca es ampliar la esfera de los policías en ejercicio del cumplimiento de su deber. Darle más respaldo cuando tienen que ir a discutir en la justicia. Y habló la misma.